Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Nos conocimos en mi último año de universidad cuando estaba pasando el rato con amigos. Sara estaba celebrando su 21 cumpleaños cuando la conocí en un club local en Nashville. Literalmente choqué con Sara mientras pasaba junto a la mesa, derramando mi bebida en su regazo. Después de unos momentos incómodos, me disculpé y hablamos mientras la ayudaba a limpiar el desastre. Algunos lo llaman amor a primera vista, pero creo que había una química única entre nosotros que nos atrajo como un imán desde esa noche que nos conocimos y nunca nos separamos. Un año después, nos casamos y comenzamos nuestra vida juntos. Mi nombre es Jonathan Parks, mis amigos me llaman Johnny. Tengo un título en contabilidad y me convertí en contador público certificado con una gran firma de contabilidad en Atlanta, donde Sara y yo nos establecimos cerca de nuestra familia. Después de trabajar y ganar experiencia en una gran firma de contabilidad, inicié mi propia empresa. Sara, que tiene un título en administración de empresas, me apoyó durante los primeros dos años hasta que quedó embarazada de nuestra maravillosa hija, Ángel. Sara y yo teníamos una relación fabulosa. Estábamos locamente enamorados y pasábamos todo nuestro tiempo juntos. Cuando Ángel entró en nuestras vidas, extendimos nuestro amor a nuestra maravillosa hija. Durante los próximos diez años, vivimos una vida familiar típica. Trabajé duro para desarrollar el negocio mientras Sara se encargaba de la casa y criaba a nuestra hija. Sexualmente, éramos felices y hacíamos el amor al menos tres veces a la semana. Digo que nos amábamos, y eso es exactamente lo que era, amor. Nuestros sentimientos el uno por el otro eran profundos y sensuales. Nunca experimentamos ni tuvimos sexo duro porque nos respetábamos mutuamente y nunca quisimos hacer nada así. A Sara le gustaba tenerme a sus pies, y a mí me gustaba dárselo, pero no era muy fanática del placer bajo el cinturón y solo lo hacía en ocasiones especiales, probablemente menos de diez veces durante nuestro matrimonio. Nunca la presioné porque estaba feliz con nuestra vida y disfrutaba de nuestra relación. Lo que me encantaba de Sara era lo atenta que era. Desde el día en que pronunciamos nuestros votos, me besaba o abrazaba, me tomaba de la mano o no me soltaba cada vez que estábamos juntos. La intimidad en nuestro matrimonio era increíble, y disfrutaba cada segundo de ella. Nuestros amigos siempre se reían de nosotros y decían que no duraría para siempre, pero después de diez años de este afecto, finalmente se dieron cuenta de que éramos una pareja especial. Cuando Ángel tenía diez años, Sara dijo que quería volver a trabajar ahora que Ángel tenía una rutina y llegaba a casa desde la escuela a las 3.30 pm todos los días. Sara explicó que no quería quedarse en casa todos los días, sino que quería volver al mundo real. Después de muchas horas de discusión, estuvimos de acuerdo y elaboramos un plan que garantizaría que Ángel siguiera recibiendo la atención que una niña de diez años necesitaba. Sara encontró un trabajo como asistente personal de William Mason, un abogado que tenía diez años más que ella. Los horarios eran buenos, y a Sara le gustaba asumir responsabilidades serias, lo que era bueno para su confianza. Ya no era una ama de casa, sino una mujer de negocios y madre. Vi lo feliz que estaba con su trabajo y la apoyé. Ella podía estar en casa a las 4 todos los días y siempre estaba allí para Ángel. Con el tiempo, nuestra familia se hizo más fuerte. Teníamos una vida cómoda, viviendo en un complejo de apartamentos de lujo con membresías en un club campestre. Como no teníamos problemas financieros, pudimos ahorrar lo suficiente para la Universidad de Ángel y la jubilación. Vivimos una vida bendecida porque teníamos nuestra salud, dinero y felicidad sin preocuparnos por ello. Como puedes imaginar, la vida sexual cambia después de 10 años de matrimonio, y en la mayoría de los matrimonios, se ralentiza, y el nuestro no fue diferente. Pasamos de hacer el amor 3 o 4 veces a la semana a hacer el amor solo 2 veces a la semana, generalmente los viernes y sábados por la noche. Sí, nos volvimos predecibles, pero aún nos amábamos y disfrutábamos de nuestra cercanía. Sara nunca dejó de ser atenta y siempre me mostraba su amor. Con el tiempo, disfruté de la atención y el amor, y la intimidad que compartíamos era tan importante para mí como nuestro acto amoroso. Cuando ella me besaba y abrazaba sin motivo alguno, simplemente amándome, era abrumador, y para mí, era la mejor parte de nuestro matrimonio. La amaba a ella también, pero Sara siempre se aseguraba de que supiera cuánto me amaba. Ángel se unió al club de matemáticas y se quedaba después de la escuela, regresando a casa alrededor de las 5 p.m., aproximadamente a la misma hora que Sara comenzaba a trabajar tarde dos veces por semana, lo que funcionaba bien porque Ángel ahora llegaba a casa al mismo tiempo que yo. Nunca quisimos dejarla sola en casa a esa edad y nos aseguramos de que nuestros horarios coincidieran. William, el jefe de Sara, fue ascendido a socio senior en la firma de su suegro. Cuando fue ascendido, Sara tuvo que trabajar algunas horas extras dos noches a la semana, los martes y jueves. Ella llegaba a casa a las 7 p.m., y me aseguraba de que la cena estuviera lista cuando ella llegara después de un duro día de trabajo. Excepto por esas dos noches a la semana, todo en nuestro matrimonio permaneció igual. Mi negocio estaba prosperando, y estaba ganando un buen ingreso. La empresa había crecido a 45 empleados, y tenía las manos ocupadas haciendo crecer el negocio. Nos habíamos convertido en una firma de contabilidad conocida y respetada que había sido objeto de adquisiciones o fusiones con algunas de las firmas más grandes de la zona. Ángel tenía 15 años y comenzó a pensar en la universidad y su futuro. Sara trabajaba para William y era tan atractiva como el día en que nos conocimos. Los años habían sido buenos para Sara, ya que había mantenido su figura delgada destacada por sus largas y sexys piernas y su trasero redondo. Tenía una cara bonita, pero nunca parecía nada más que profesional y conservadora. Ambos llevábamos un estilo de vida que otros podrían llamar aburrido. Pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo juntos en casa, yendo al cine o a un evento familiar con nuestra hija, y siempre estábamos juntos como familia, nunca íbamos a ningún lado sin el otro. William, su jefe, me llamó y me dijo que Sara sería homenajeada en un banquete el próximo mes, y que Ángel y yo estábamos invitados. Orgullosamente le dije a Ángel que mamá recibiría un premio por excelencia en su profesión. Dado que el premio era una sorpresa, nos invitaron. Típicamente, estas reuniones eran sólo para el personal, y nos pidieron que lo mantuviéramos en secreto hasta la ceremonia de premiación. Durante los últimos cinco años, desde que Sara comenzó a trabajar para William, había hecho un excelente trabajo, lo que parecía hacerla más feliz en casa y mejorar su autoestima. Sabía que trabajaba duro y era querida en la empresa, y ahora, al enterarnos del premio, Ángel y yo nos sentimos orgullosos. Sara nos contó sobre una próxima reunión de negocios en el Ries Carlton del centro, y cómo tendría que trabajar hasta tarde y preparar una presentación para toda la empresa. Estaba deseando la presentación y pasó muchas horas en ella en las semanas previas al evento. En ese momento, ella no sabía que estábamos invitados o incluso sobre su premio, y Ángel y yo guardamos el secreto. No podíamos esperar este evento y el premio de Sara. Llevé a Ángel de compras por un nuevo vestido y compré un traje nuevo para asegurarme de que Sara hiciera sentir orgullosa a su familia en la ceremonia de premiación. Sara llevaba un vestido a la rodilla con la espalda descubierta que lucía profesional pero aún mostraba sus hermosas curvas. Era una mujer atractiva y deseable a la tierna edad de 37 años. Antes de que el limusina la recogiera, Ángel y yo la abrazamos y le deseamos suerte con su presentación esa noche. Teníamos dos horas para prepararnos, y nos vestimos a tiempo y salimos para estar en el evento unos 30 minutos antes de la charla de Sara. Uno de los anfitriones nos recibió y nos sentó en una mesa en el centro de la sala con una hermosa vista del escenario. Ángel y yo fuimos tratados de manera especial, y todos nos dijeron cuánto querían a Sara y cuánto se alegraban de conocernos. Nos sentimos tan bienvenidos y felices de estar con nuestra esposa y madre. Las luces del salón se atenuaron mientras comenzaba su actuación en el escenario. Los focos se encendieron cuando el primer orador presentó al fundador de la empresa, Alceo, y luego a William, el socio senior. William dio un breve discurso sobre el éxito de la empresa y luego presentó a Sara, que compartiría algunos de los éxitos del año pasado. Sara subió al escenario, tan hermosa como siempre, y pude ver lo orgullosa que estaba Ángel cuando vio a su madre comenzar su actuación. En una voz profesional y entrenada, Sara habló sobre los logros de la empresa en el último año, sus éxitos y los proyectos futuros en los que estaban trabajando. Habló durante unos diez minutos, y cuando terminó, devolvió el escenario a William. Pero antes de irse, William tomó sus manos y la acercó más a él mientras hablaba. Damas y caballeros, antes de que Sara abandone el escenario, me gustaría decir unas palabras. Sara y yo hemos trabajado estrechamente juntos durante los últimos cinco años, y Sara se ha convertido en una parte integral de nuestra organización y mi vida laboral. Estoy convencido de que sin ella, no habríamos logrado los éxitos que ella describió hoy. Me siento honrado de honrar a Sara esta noche con nuestro más alto honor, el premio del Club del Presidente. Este premio se otorga solo a los empleados que van mucho más allá del deber y son reconocidos por su dedicación a la empresa. Recibió una gran placa y un sobre que contenía una recompensa de diez mil pesos. Con lágrimas en los ojos, aceptó el cheque, abrazó a William, se volvió hacia el público y agradeció a todos. Ángel y yo teníamos lágrimas en los ojos porque estábamos muy orgullosos de Sara. Todas las personas en la mesa me abrazaron y fue una de nuestras noches más felices. Ambos estábamos rebosantes de orgullo y no podíamos dejar de sonreír. Se encendieron las luces y era hora de tomar algo. Tomé la copa y le dije a Ángel que volvería enseguida, dirigiéndome hacia uno de los bares al otro extremo de la sala. Las filas para conseguir bebidas eran largas y vi el bar vacío junto al escenario. Me acerqué para conseguir un doble de Jack y una bebida suave para Ángel, sintiéndome feliz y generoso. Sonreí y lancé cinco pesos en la jarra de propinas, recogí mis bebidas y me di la vuelta para volver a mi mesa. Entonces, mi mundo se derrumbó. De regreso, algo llamó mi atención y me di la vuelta para ver qué era. Detrás de las cortinas, protegidos de miradas indiscretas, una pareja se abrazaba y besaba. Pensé que era extraño e inapropiado para un evento así, pero de repente reconocí el vestido, era el mismo vestido que llevaba Sara. Me volví a mirar y me quedé congelado en el lugar. La pareja que estaba viendo se besaba apasionadamente. La mujer tenía los brazos alrededor del cuello del hombre, y la mano del hombre acariciaba su trasero sin restricciones. La forma en que se abrazaban me hizo darme cuenta de que no era la primera vez que compartían tanta intimidad. La pareja obviamente se sentía segura detrás de la cortina y se permitía sentimientos íntimos. Al ver esto suceder, sentí como si estuviera teniendo una experiencia fuera de mi cuerpo. Me quedé congelado con dos copas en las manos, la boca abierta, y observé a los dos hasta que finalmente se separaron y me confirmaron que en efecto era el amor de mi vida quien besaba de manera muy romántica a su jefe, William. En ese momento, dejé caer una de las bebidas, lo que atrajo la atención de los amantes. Cuando la mujer vio al hombre mirándolos, vi una expresión de Sock en su rostro. En ese momento, sentí que volvía a mi cuerpo, y mis sentimientos volvían a mí. Estaba sin palabras, sintiendo que mi estómago se caía al suelo y un repentino dolor profundo atravesaba mi corazón. Sin saber qué hacer, simplemente me di la vuelta y volví a mi mesa con la bebida restante en la mano. Al mismo tiempo, Sara corrió tras de mí y pudo alcanzarme antes de que llegara siquiera a nuestra mesa. Cariño, acabo de enterarme de que tú y Ángel están aquí para la ceremonia de premiación. Gracias por venir, cariño. Lo que acabas de ver no era lo que parecía, cariño. ¿Podemos hablar después, de acuerdo? Simplemente asentí con la cabeza y me dirigí hacia nuestra mesa. Sara se acercó, y todos la felicitaron. Ángel la abrazó y besó fuertemente y estaba muy feliz por su madre. Yo estaba en Sock y simplemente me senté en silencio con una expresión triste en mi rostro, sin decir una palabra. Sara dijo que tenía algunas cosas más que hacer y que se uniría a nosotros de nuevo pronto. Ángel notó el cambio en mi actitud e intentó preguntarme qué pasaba. Simplemente negué con la cabeza y no dije nada más por el resto de la noche. Estaba claro que no era yo mismo y que no estaba nada contento de estar rodeado de todos a mi alrededor. Sabía lo que había visto, y era mucho más que un beso amistoso. De hecho, Sara y yo no nos habíamos besado así en años. Mirando hacia atrás, habían pasado más de cinco años desde que nos besamos con tanta pasión. Mi cerebro comenzó a funcionar mientras pensaba en esos años y cómo habían cambiado las cosas. Sabía que habría problemas, pero en ese momento no estaba exactamente seguro de qué era. Condujimos a casa mientras Ángel y Sara hablaban sobre la celebración y cuán orgullosa estaba Ángel de su madre. Conmocionado por lo que vi, no dije nada y simplemente conduje a casa, perdido en mis propios pensamientos. Ambas chicas notaron mi silencio e intentaron hablar conmigo, pero obstinadamente permanecí en silencio. Sara sabía que estaba mal, y trató de compensarlo siendo dulce y especialmente cariñosa, pero yo no quería escuchar nada al respecto. Intenté ocultar mis sentimientos a Ángel, pero siendo la niña inteligente que es, sabía que algo me molestaba y fue lo suficientemente inteligente como para dejarme solo con mis pensamientos. Antes de que Ángel se fuera a la cama, susurró en mi oído, «Papá, si quieres hablar, estoy aquí para ti, ¿vale?». Ángel me abrazó y me besó antes de irse a la cama. Me fui directamente a la cama sin decir una palabra, y unos minutos después, escuché a Sara entrar en la habitación. «Johnny, ¿estás bien, cariño?». Después de un minuto completo de silencio, preguntó, «Querido, ¿quieres hablar conmigo?». Pude sentir por su voz que estaba nerviosa. Cuando se metió en la cama e intentó abrazarme, le di la espalda. «Mira», sé cómo se veía, y lo siento mucho. No sé qué decir, pero no era lo que parecía. «Por favor, háblame». Sin decir una palabra, me quedé allí en silencio mientras la ira comenzaba a reemplazar el estado de Sock en el que me encontraba. No dije otra palabra porque no tenía nada que decirle a esta mujer, y sabía que cualquier cosa que dijera sería hiriente y no resolvería nada. Ella intentó abrazarme, pero la ignoré y tuve el peor sueño de mi vida. La mañana siguiente era sábado, y sabía que iba a ser un día largo. Cuando abrí los ojos y la luz del sol entró por la ventana, me quedé allí recordando la escena que había presenciado e intentando darle sentido a la situación. Me levanté de la cama, fui al baño, me lavé la cara y me cepillé los dientes. Cuando volví a la habitación, Sara estaba sentada en la cama, mirándome e intentando actuar como si nada hubiera pasado. «Buenos días, cariño». «Dormiste bien», preguntó, como si nada hubiera sucedido. Ignoré su pregunta, me puse unos vaqueros y una camiseta, y la miré antes de salir de la habitación. Me volví hacia ella con una mirada llena de odio en mis ojos, hablando por primera vez desde el banquete. «¿Cuánto tiempo?». Cuando no respondió y simplemente miró sus manos, la dejé y fui a desayunar y pensar un rato. «Estaba fuera de mí. Sé que las cosas cambiarán para nosotros, y no puedo esperar a escuchar lo que ella tiene que decirme sobre su aventura. Ella sabe que tiene que decirme la verdad porque sabe que si miente, me enteraré». Sara y yo estábamos muy unidos, y ella nunca me dio motivo para creer que quería a otro hombre. No he notado ningún cambio en nuestra intimidad, y ella todavía me abraza y me besa todo el tiempo. ¿Cómo puede actuar así cuando está teniendo una aventura? Quiero decir, si está con él, ¿cómo puede mostrarme todo este amor? ¿Realmente podría estar teniendo una aventura con William, la mujer que amo? Oh Dios mío, esto es terrible, y no puedo creer que esto haya sucedido. William sabe que no debería mostrar afecto fuera de su oficina, pero esta noche simplemente tuvo que besarme. Sí, disfruté de sus besos y abrazos, y fue una noche emocionante, así que puedo entender su entusiasmo. Pero él sabe mis reglas sobre mostrar afecto en público y lo peligroso que es. Ahora tengo un gran problema. ¿Cómo puedo explicarle a Johnny lo que vio? No es tonto, y sé que no será fácil. Recuerdo la primera vez que William y yo comenzamos esta aventura. Fue un año después de convertirme en su asistente, y él tenía problemas con su esposa. Tiene seis hijos pequeños, incluyendo gemelos, que mantienen a su esposa muy ocupada y agobiada. Estaban pasando por momentos difíciles, y él comenzó a contarme sobre sus problemas. Nos acercamos, y recuerdo haberlo ayudado durante este momento difícil, pero no sin consecuencias. William era un hombre fuerte y amable, y lo admiraba y quería hacerlo feliz durante este momento difícil. Varias veces, lo abracé y le dije que todo estaría bien y que solo necesitaba aguantar y amar a su esposa. Un día, cuando lo abracé, sentimos una corriente eléctrica pasar entre nosotros, y nos besamos, lo que terminó en sexo en un gran sofá en su oficina. Hoy, sé que fui egoísta y caí en su red. El respeto que tenía como asistente personal de William se me subió a la cabeza. Sentí que era más importante que los demás en la oficina, y William siempre fue generoso con los elogios y los cumplidos en el lugar de trabajo. William estaba destinado a convertirse en SEO en los próximos años, y estar cerca de él me dio una falsa sensación de valía. Me sentía empoderada para calmar sus sentimientos cuando lo veía agitado. Nuevamente, esa fatídica noche, William acababa de colgar el teléfono con su esposa después de una acalorada discusión, y cuando vi lo molesto que estaba, lo abracé y le dije que todo estaría bien. Nos abrazamos, y luego él me agradeció y me besó en los labios. Nos miramos a los ojos, y el beso se convirtió en una escena de sexo de dos horas en su oficina. Estaba fascinada por su poder y me abrí completamente a él. Siempre sentí la necesidad de mostrar mi afecto en forma de abrazos y besos, y esto condujo a nuestra cercanía y unión. Cuando todo terminó, me sentí terriblemente culpable y quise contarle a Johnny sobre ello, pero sabía que significaría el fin de nuestro matrimonio. Cuando llegué a casa, estaba segura de que Johnny sabía lo que había hecho, pero como siempre, Johnny y Ángel simplemente me abrazaron y besaron y me recibieron con el amor que siempre mostraban cuando llegaba a casa. Mi corazón se rompió, y me sentí enferma de culpa. En ese momento, me di cuenta de que tenía que mantenerme en silencio y nunca mencionarlo de nuevo. Después de todo, esta noche fue un evento único en la vida que nunca volvería a suceder. Hablamos con William al día siguiente, y ambos sabíamos que nunca volvería a suceder y que fue solo algo puntual que necesitábamos superar. Durante los siguientes meses, trabajamos hasta altas horas de la noche, y en pocas semanas, me encontré de nuevo en los tiernos brazos de William. No tenía motivos para engañar a Johnny porque lo amaba con todo mi corazón y nunca querría hacerle daño o arruinar nuestro matrimonio. Pero estar con William era algo diferente. Era un hombre grande y fuerte en cuyos brazos me sentía segura. William no era un hombre guapo y no podía competir con mi maravilloso esposo. William estaba pasado de peso, calvo y no se parecía en nada a un dulce femenino. Johnny lo conocía bien y estaba seguro de que William no representaba una amenaza. Johnny, por supuesto, confiaba en mí completamente, por lo que no le importaba que trabajara con William por las noches. William era un hombre grande, de más de 1.80 metros de altura, con brazos grandes y fuertes, y un enorme. Nunca había visto uno tan grande, y después de hacerlo la primera vez, supe que lo desearía durante la próxima semana. También me hacía cosas sexuales que nunca había sentido antes, y me encontraba queriendo más y más. Al principio, no había amor, no había sentimientos, solo sexo. Pero con el paso de los años, nos acercamos y sentimos un profundo afecto el uno por el otro. Como resultado, nuestra aventura ayudó a William a salvar su matrimonio. Por alguna razón, pasar dos noches a la semana juntos ayudó a William a manejar mejor su vida familiar. Porque sentí que estaba ayudando a William sin poner a Johnny en desventaja y haciendo felices a todos, pude justificarme y absolverme de cualquier culpa. Mi vida personal era genial, mi jefe estaba feliz, y tenía un gran trabajo y amaba mi trabajo. Cuando fue ascendido, comencé a trabajar dos noches a la semana. Este fue el momento en que William y yo pasamos la tarde disfrutando de la privacidad de su oficina, que estaba en un lugar seguro. Era seguro, y no había forma de que pudiéramos ser atrapados. Después de que ambos nos dimos cuenta de que esta relación continuaría, acordamos limitar nuestra relación a esas dos noches y no hacer nada fuera de esas pocas horas a la semana. Durante tres años, estuvimos juntos dos veces a la semana y disfrutamos tanto sexual como emocionalmente el uno del otro. Con el tiempo, nos convertimos en algo más que amantes, y la aventura se convirtió en algo más que solo sexo en su oficina. Había un gran sofá de cuero donde pasábamos tiempo juntos. Sí, el sexo con William era bueno y diferente del sexo con Johnny, y me hacía cosas que nunca había experimentado antes. Tenía una forma de hacer que hiciera cosas que nunca había permitido antes. Logró excitarme tanto que solo quería complacerlo y darle lo que nunca le permitía a Johnny. El sexo con Johnny era increíble y amoroso, mientras que con William era más duro y más intenso. Tenía lo mejor de ambos mundos, y nunca quise que terminara. De alguna manera, y no sé cómo, pude hacer esto con William y volver a casa sin sentirme culpable. Era como si estuviera viviendo una vida separada con mi jefe, y no afectaba mi vida personal de ninguna manera. Johnny y Ángel nunca carecieron de mi amor o atención porque necesitaba una sensación de intimidad con cualquier hombre con el que tuviera sexo. Descubrí que en privado, le daba a William la misma cercanía y atención que le daba a Johnny. Me doy cuenta de que algunos hombres disfrutan de este nivel de aprecio y atención, y que hace que las mujeres sean aún más deseables. En esas noches especiales, me convertí en la esposa laboral de William, y ambos apreciábamos lo que teníamos. Aunque sabíamos que nunca iría más allá de nuestras dos reuniones a la semana, ninguno de nosotros quería lastimar a nuestros cónyuges, y así nuestro romance floreció en una estrecha amistad. Cualquier sentimiento de culpa que tuve al principio desapareció, y el único sentimiento que tuve fue de satisfacción. Sentía que merecía la vida que estaba viviendo. En el trabajo, siempre éramos profesionales, y nadie tenía idea de lo que hacíamos. William siempre hablaba de sus hijos, y fotografías de su familia estaban colgadas por toda su oficina. Todos consideraban a William un excelente padre y hombre de familia. Pensaban lo mismo de mí y se sorprenderían por la relación sexual entre nosotros. Cada segundo de cada día, excepto por esas pocas horas a la semana, era una esposa fiel como siempre, en modo familiar para Johnny y Ángel. Pensé en Johnny, siempre le mostré amor y me preocupé por él más de lo que puedo explicar. Lo amaba a él y a nuestra familia y me aseguraba de que no fueran perjudicados por mis acciones. Ingenuamente creí que pasar unas horas a la semana con William no significaba nada para nuestras familias. Era solo tiempo pasado juntos y no afectaba nuestro matrimonio de la misma manera que cenar con un amigo lo haría. Ahora, mi relación con William estaba al descubierto y seguramente dañaría mi matrimonio, y me di cuenta de que mi pensamiento estaba equivocado. Esta mañana, Johnny me miró seriamente y preguntó cuánto tiempo. sabía que estaba en problemas. Johnny era inteligente y no era un idiota, sabía que algo estaba pasando. ¿Cómo debería responderle? ¿Debería decirle la verdad? No puedo perderlo y no puedo vivir con él mintiendo. No sé qué hacer. Llorar en mi almohada durante la última hora no me dio respuestas y sabía que tenía que decirle la verdad y pedirle que entendiera. Sé que él me amaba y debe perdonarme. Miré el reloj y me di cuenta de que Ángel tenía que estar en la escuela para el club de matemáticas a la 1 pm y supe que era hora de enfrentar la realidad. Conduje a casa para encontrar a Sara sentada en el patio con una taza de café, mirando el lago. Sin decir una palabra, me serví una taza, me senté a su lado y le hice la pregunta de nuevo, ¿cuánto tiempo? Después de unos minutos de silencio, noté lágrimas corriendo por el rostro de Sara. Lo que escuché a continuación me puso los pelos de punta y un dolor en el estómago que casi me hizo querer vomitar. Sara dijo en voz baja y con lágrimas, tres años, las noches en que trabajaste tarde. Y de nuevo, dijo, casi susurrando, sí. Me quedé en silencio unos minutos más y luego hablé. Si entiendo correctamente, esas dos noches cada semana en las que trabajaste tarde durante los últimos tres años fueron las únicas en las que tuviste relaciones sexuales con William? Sí, nunca hemos hecho esto en otro lugar y tengo mucho que explicar cuando me des la oportunidad. Así que acabas de decirme que has estado teniendo sexo con tu jefe dos noches a la semana durante los últimos tres años. No tienes que ser contadora para saber aritmética básica. Has dormido con él más de 300 veces y sé que nunca lo haces solo una vez, así que supongo que lo hiciste al menos dos veces en una noche. Sara, has tenido relaciones sexuales con este tipo más de 500 veces a mis espaldas. Sara, ¿conoces a algún hombre que pueda vivir sabiendo esto? Lágrimas caían de sus ojos sobre su regazo mientras continuaba. Ustedes dos deben haberse divertido mucho riéndose de mí, su cornudo ignorante. Solo puedo imaginar lo que dijeron sobre mí o cómo se burlaba de mí al tener sexo con mi esposa a mis espaldas. Muchas gracias, Sara. Nunca pensé que harías algo así conmigo. Nunca he sido tan humillado y ofendido deliberadamente por nadie en mi vida. Siempre creí que me amabas. Me convenciste de que yo era tu hombre. Te amaba con todo mi corazón. Moriría por ti. Pero, Sara, arruinaste nuestro matrimonio y rompiste mi corazón. Johnny, no fue así. Fue, la interrumpí y le dije que se callara de una vez. Me levanté y salí del porche, y ella se quedó allí llorando y rogándome que me quedara. Por fuera, mantuve la calma, pero por dentro, exploté y salí corriendo para controlar mis emociones. El sentimiento de traición era nuevo para mí, y necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos, darme cuenta de lo que ella dijo y qué iba a hacer. Necesitaba hablar con alguien, y la única persona que me quedaba era mi hermano Tony. Éramos muy cercanos de niños, pero elegimos caminos diferentes en la vida. Tony pasó cinco años en prisión federal por tráfico de drogas y se movía en círculos peligrosos. En comparación, yo era un feligrés, un contador que pagaba muchos impuestos y ni siquiera tenía una multa de estacionamiento. Tony y yo no hablábamos muy seguido, pero cuando crecíamos, Tony siempre recurrió a mí en busca de apoyo. Estuve con él durante su juicio, y gracias a mis contactos, pude reducir su sentencia de los obligatorios 20 años a 5 años. Esa mañana, lo llamé. Hola, Tony, soy yo, tu hermano mayor. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué hay de nuevo? Tengo un problema y necesito hablar con alguien. ¿Tienes tiempo? Por supuesto, ¿qué pasa, hombre? Esto es difícil. Sara me engañó, y acabo de enterarme. No sé qué hacer. Estoy hecho un lío y con dolor. Puedo empezar a beber, pero no ayuda, así que solo necesito contárselo a alguien. Lo siento por cargar con esto. Dios mío, amo a Sara, y no puedo creer que haya hecho esto. ¿Ya sabes con quién y cómo sucedió? Sé con quién, pero aún no conozco todos los detalles. Quiero venganza contra este hijo de su madre. Estoy tan enojado. Quiero estrangular a mi esposa. Mira, tengo muchos amigos que han pasado por esto, y puedo entender cómo te sientes. Necesitas dejar ir tu enojo, ir al gimnasio, salir a correr, lo que sea, pero necesitas calmarte. Intentaré ayudarte a superar esto. Tienes que enfrentar los hechos, recopilar toda la información que puedas y luego decidir qué hacer. Sé comedido e intenta actuar lo más normal posible, lo cual, por supuesto, no será fácil. Llámame mañana y dime lo que averiguaste, y confía en mí, puedo ayudarte. Gracias, Tony, aprecio tu ayuda. Te llamaré mañana. En el camino, pasé por una tienda de colchones, y se me ocurrió un pensamiento. Estacioné en el estacionamiento y di el primer paso. No tenía intención de dejar el matrimonio hasta que Ángel fuera a la universidad, lo que significaba que estaría casado durante los próximos dos años. No había forma de que volviera a dormir con Sara, y estaría maldito si dejaba mi habitación. Todo lo demás vendría después. Le dije a los vendedores que pagaría el precio completo si podían entregar dos camas tamaño matrimonial con todos los accesorios y organizar el montaje en el lugar. Pagué 100 pesos adicionales para desmontar mi cama tamaño king actual. Pagué, y acordamos la entrega hoy a las 4 pm. Mandé un mensaje a Ángel para decirle que la recogería, la llevaría a la escuela y esperaría en el estacionamiento. Fuimos a almorzar, y le expliqué con delicadeza que habría cambios en la casa en un futuro próximo. ¿Qué pasó en la cena de anoche, papá? Sé que algo pasó. No soy estúpida. Por favor, no me mantengas en la oscuridad. No es justo. Por favor. Siempre has sido honesto conmigo. Está bien, eso es justo. Y dado que será difícil, tienes derecho a saberlo. Sorprendí a tu madre y a su jefe besándose detrás del escenario, papá. Probablemente solo la estaba felicitando. Vamos, no puedes volverte loco por un beso. Después de enfrentarme a ella, admitió que habían estado teniendo una aventura durante tres años. Esto es algo que no puedo entender, y por eso nuestra relación ha cambiado para siempre. ¿Tres años? ¿Vas a divorciarte de ella, papá? Todavía no. Todavía estoy lidiando con esto, y seguiremos casados, pero todo será diferente, y debes ser independiente y no tomar partido por nadie. Ella es tu madre, y te ama, y este problema es solo entre ella y yo. Ha sido una bendición para nosotros y una hija perfecta. No quiero que tu vida cambie solo porque tus padres cometieron errores. Pero te pido que no nos juzgues y simplemente sepas que te amamos más que cualquier cosa en este mundo. Ella lloró y dijo que entendía cuánto me dolía. No quería que se sintiera mal, pero tenía razón. Debería saber lo que estaba cambiando en la vida en nuestra casa. Sara se sorprendió al vernos llegar juntos a casa, y por la expresión en el rostro de Ángel, sabía lo que le había contado. Ángel le dio una mirada de enojo y se fue a su habitación sin decir una palabra. ¿Le dijiste? Ella sabía que algo estaba mal, y tiene derecho a saberlo. Todo cambiará para nosotros, y ella necesita entender por qué. Puedes explicárselo cuando supere el shock. ¿Qué quieres decir cuando todo cambie? No planeas divorciarte, ¿verdad? Si me divorcio, no será ahora. Quiero ver cómo resulta todo. Además, no haría eso a Ángel. A partir de hoy, las cosas definitivamente cambiarán. Johnny, tienes que dejarme explicar lo que pasó e intentar entender. Eres mi esposo, y te amo. Bueno, voluntariamente tuviste relaciones sexuales con William más de 500 veces a mis espaldas. Eso es todo, Sara. No sé qué puedes decir que cualquier hombre que se respete pueda aceptar. ¿Reclmente crees que soy una persona tan débil? Obviamente, no estás tomando esto en serio. ¿Sabes qué rompe mi corazón? Es que ya no podré disfrutar de la intimidad que solía amar y esperar con ansias. Nunca más me acostaré contigo, y extrañaré hacer el amor contigo, pero no tanto como extrañaré tus tiernos besos y abrazos. Esto me causará un gran dolor. Otros cambios son inevitables. Rompiste tus votos matrimoniales y nuestro contrato matrimonial. Al igual que tú, ya no seré fiel a ti y buscaré otra relación. Por supuesto, nunca había pensado en esto antes, así que podría pasar un tiempo antes de que conozca a mujeres que me gusten. Tú puedes seguir saliendo con tu amante porque nunca volverás a escuchar nada de mí. Fue como si hubiera recibido un golpe en la cabeza y se alejó físicamente de mis comentarios. Perdió el equilibrio y, temblando, cayó sobre el sofá. Sara obviamente no entendía las consecuencias de su traición. Johnny no debería salir con otras mujeres. Esto me destruirá y no lo permitiré. Te amo. Lo que sucedió no es para nada así. Sé que suena mal, pero déjame intentar explicarlo. Sara, 500 veces a mis espaldas, y aquí estás dándote cuenta de repente de que tu comportamiento disoluto puede tener consecuencias. Sí, Sara, cambiaste todo. No olvides que todo esto sucedió por tu engaño, mentiras e infidelidad. En ese momento, sonó el timbre justo a tiempo. Dejé entrar a los instaladores y les mostré la cama que debía desmontarse. Se pusieron a trabajar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, Sara, como nunca volveré a dormir en la misma cama contigo, pensé que no sería justo para ninguno de los dos mudarnos al cuarto de invitados. Así que compré dos camas grandes. En este momento, nuestra cama está siendo desmontada y luego instalarán camas nuevas. Si no te gusta el colchón, tienes tres meses para elegir otro. ¿Dormiremos en camas diferentes? Sí, dado que no seremos íntimos, definitivamente no quiero que estés en mi cama. No puedo creer que estés haciendo todo esto. Sí, y no puedo creer que hayas dormido con tu jefe quinientas veces a mis espaldas, así que estamos en paz. Observé con un sentimiento de dolor y arrepentimiento como los hombres limpiaban la cama que habíamos disfrutado durante tantos años. Tony, no puedo creer lo que descubrí. Sara ha estado durmiendo con su jefe dos veces a la semana durante los últimos tres años. Por lo que entiendo, ha estado con este tipo más de quinientas veces a mis espaldas. Debo ser el hombre más ciego del mundo. Ella me humilló de formas que nunca podría imaginar y ni siquiera sé qué hacer. ¿Quién es este tipo, su jefe William Aston? ¿Qué quieres que pase? Quiero que sufra, y quiero que sufra de la peor manera posible. Este tipo durmió con mi esposa durante años y la envió a la cama conmigo. Me hizo de cornudo y me humilló durante tres años, y no puedo lidiar con eso. ¿Y Sara? Está muerta para mí. Me voy a divorciar de ella cuando Ángel esté en la universidad, y antes de eso, la voy a destruir. Ahora mismo, vivirá una vida solitaria porque me estoy cerrando a ella. Si intenta divorciarse de mí antes de que Ángel vaya a la escuela, arruinaré su carrera y expondré su depravación a todos. Vamos, yo me encargaré del señor Aston, y tú ocúpate de tus asuntos en casa e intenta mantener todo en orden. Tony, no quiero que te metas en problemas, así que no hagas nada que pueda hacerte arrestar. ¿Entiendes? Por supuesto, hermano. No te preocupes por eso. Hablaremos de nuevo pronto. Las semanas en casa han sido tensas. Sara intentó entablar conversación conmigo, pero solo le respondía con monosílabos. Podía ver que estaba molesta e intentaba que la perdonara, pero yo estaba herido, enojado y firme. Me sumergí en el trabajo, llegaba tarde a casa todas las noches y estaba fuera de casa los fines de semana. Las tensiones estaban altas, y todos caminaban sobre cáscaras de huevo, esperando que estallara. Cuando regresé a casa una tarde después de un largo día de trabajo, encontré a Sara esperándome para hablar. Después de todos estos años de dormir con la única mujer que había amado, ahora dormía en una cama a pocos metros de Sara. Era triste, y no estaba seguro de cómo lo manejaría durante los próximos dos años hasta que Ángel se fuera a la universidad. Después de la ducha, cuando me acosté en mi cama, Sara preguntó, Johnny, ¿cómo fue tu día? Está bien, respondí secamente. Johnny, he estado pensando, y quiero hablar contigo y entender qué piensas. Sé que no quieres tener nada que ver conmigo, pero te amo, y quiero intentar hacerlo mejor, aunque sean solo pequeños pasos. Estaba pensando que tal vez debería renunciar a mi trabajo. Realmente no necesitamos el dinero extra, y puedo tomar el tiempo para estar en casa contigo. ¿Qué piensas, cariño? No importa cuánto intentara mantener mi ira bajo control, cuando la escuché hablándome amablemente y tratando de aprovechar nuestra cercanía, simplemente me enfurecí. Me senté y hablé con voz desagradable, sin prestar atención a la expresión atónita en su rostro. Escucha, Sara, no me importa un carajo lo que hagas. Trabaja, no trabajes, duerme con tu jefe, encuentra un nuevo tipo para sexo. Es tu vida, haz lo que quieras, y no me llames cariño o miel o nada que no sea Johnny. Cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que deberías conservar tu trabajo y tus dos sesiones sexuales a la semana con William porque nunca volveré a estar contigo. Me di la vuelta hacia el otro lado y me acosté en la almohada. Escuché a Sara comenzar a sollozar, dándose cuenta de cuánto le había dolido su traición. Johnny, no tienes que decir nada, pero por favor déjame hablar. No puedo decirte lo mal que me siento y cuánto lo siento por haberte hecho esto. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte. El dolor que causé es incomparable a cualquier cosa. No poder tocarte, besarte o abrazarte me está matando. La frialdad que siento de ti ha destrozado mi corazón. Sí, te extraño en la cama. No puedo vivir sin tu toque y amor. No sé qué hacer o cómo arreglar esto, pero no quiero perderte. Por favor, sabes que estoy aquí cuando estés listo para hablar o preguntar algo y estoy lista para contarte todo, Johnny. La tensión en la casa es tóxica y me temo que está afectando a Ángel. Pasa más y más tiempo con sus amigos y ya no quiere estar aquí. Pensé que tal vez podríamos consultar para encontrar una forma de vivir juntos sin este odio. No espero una respuesta, pero piénsalo. Si no es por mí, entonces por Ángel. Sé que todo es culpa mía, pero no es justo para ella. Ella se irá en unos años, pero no queremos que pase esos años en un hogar lleno de odio. Suspiré y me di cuenta de que tenía razón. Ángel estaba pasando por esta pesadilla y no era justo. Después de unos segundos, para completo shock de Sara, respondí, está bien, haz una cita y yo iré. Pero déjame ser claro, estoy haciendo esto por Ángel, no por ti. Sara sonrió y sintió que había hecho algún progreso. Ahora sus lágrimas eran de felicidad. Oh, gracias, Johnny. Me encargaré de todo. De hecho, al día siguiente por la noche, Sara me dijo que había encontrado a una terapeuta y se reuniría con ella sola al día siguiente. Dijo que la cita de pareja estaba programada para el viernes a las 3 p.m. Sabía que Sara tenía razón y si no quería divorciarme estos dos años, teníamos que encontrar una forma de vivir en paz. Ángel estaba muy emocionada cuando supo que íbamos a terapia y esperaba que hubiera una forma de volver a unir a la familia. Sonrió por primera vez en semanas. Johnny, Ángel está muy contenta de que hayas aceptado la terapia de pareja. Deberías haber visto su sonrisa cuando se lo dije, dijo Sara esa noche cuando regresé a casa del trabajo. Cada noche después del trabajo, salía a cenar porque no quería pasar tiempo con Sara. El problema era que extrañaba a Ángel y quería encontrar una forma de estar en casa con mi hija. Extrañaba su sonrisa, sus abrazos y la forma en que me llamaba papá. Sara fue a su consulta individual y esa noche estaba completamente fuera de sí. Cuando llegué a casa, la encontré llorando y me di cuenta de que probablemente era difícil explicarle a alguien cómo había engañado a nuestra familia durante años. De alguna manera, no sentía simpatía ni compasión por la mujer que me rompió el corazón. Mi hermano Tony me llamó más tarde esa semana. Explicó que le debía algunos favores a algunos antiguos conocidos que estaban asociados con el cártel. El cártel puede ser despiadado y asesinos a sangre fría, pero son fieles a su deber. La deuda que le debían a Tony no era en efectivo, sino en favores por lo que él había hecho por ellos. Se declaró culpable, cumplió tiempo y defendió a dos líderes del cártel. No necesitas saber nada, hermano, y cuanto menos sepas, mejor. Solo diré esto, pronto, serás vengado. Tony contactó a uno de sus contactos y explicó la situación. Ellos entendieron y le dijeron que se encargarían y le avisarían cuando estuviera hecho. Tony explicó que nadie quiere morir, pero debería hacerse de una manera que él recordará por el resto de su vida. Tony les dio el nombre del hombre, donde trabajaba y su número de teléfono. Eso era todo lo que necesitaban. Tony lo dejó en sus manos y sabía que no sería bonito. El objetivo era la casa de William Aston. Una camioneta blanca estaba estacionada al otro lado de la calle de la casa de Aston, y solo unos minutos después de que William entrara en el garaje, un joven llamó a la puerta principal. William sobrevivió, pero ahora tenía que arreglárselas sin la ayuda de sus dedos. Su vida cambió para siempre, y sabía por qué. Nunca pensó que sus acciones podrían tener tales consecuencias, especialmente por parte del contable dócil. Por supuesto, no tenía pruebas, pero Sarah fue la única mujer con la que estuvo además de su esposa. Cuando Sarah le dijo que Johnny se enteró y terminó su aventura, se sintió desconsolado. Realmente amaba a Sarah. Claramente, Sarah y William se consideraban una pareja cuando estaban juntos y compartían su amor durante su corto tiempo a solas. Después de que su aventura se convirtiera en un hábito, ninguno de ellos creía que sus pocas horas a la semana pudieran dañar a nadie. Eran solo dos amigos pasando un tiempo juntos. Ambos creían que sus cónyuges nunca se vieron perjudicados en nada. Solo eran unas pocas horas a la semana. Era una relación ideal que les daba emoción y amor extra que se había embotado por muchos años de matrimonio. Tanto Sarah como William ahora veían las consecuencias de sus acciones. William recordaría la traición cada minuto de cada día por el resto de su vida. Su suegro despidió a William, necesitó tratamiento psiquiátrico y médico y nunca volvió a jugar al golf. Su vida cambió en un instante debido a sus malas elecciones románticas. Las elecciones tienen consecuencias. Al reunirse con Doris Winters, PHD, la consultora, todo salió exactamente como esperaba. La señorita Winter inició la conversación. Johnny, Sarah y yo nos reunimos esta semana y ella me explicó todo y yo le expliqué cómo funciona todo en nuestras sesiones. Les agradezco por venir y tratar de encontrar su camino de regreso. Por favor, sean honestos en sus respuestas y comprendan que lo que se dice aquí se queda aquí. He escuchado todo tipo de cosas y nada de lo que digan me sorprende. Lo digo para que se sientan cómodos hablando hábitamente con un completo desconocido. Asentí y esperé para ver a dónde llevaría esto. Sarah, por favor, dile a Johnny que esperas lograr con estas sesiones, dijo Doris. Mi esposa infiel me miró con lágrimas en los ojos y dijo, Johnny, hay tanto que quiero decirte. Quiero volver a unir a nuestra familia. Quiero tocarte y amarte de nuevo. Quiero encontrar una forma de volver a ti y que todo sea como antes. Debo decir que sus emociones fueron conmovedoras y sentí que quería decir cada palabra. Era difícil ver su dolor por la pérdida de mi amor, pero me controlé y me senté en silencio mientras ella tomaba un pañuelo y se secaba los ojos. Señor Parks, ¿qué le gustaría sacar de estas sesiones, doctora Winters? Respondí, me gustaría encontrar una forma de sacar el número 500 de mi cabeza. Si podemos hacer eso, entonces creo que podemos volver a algún tipo de normalidad. Vi la mirada tensa de Sarah cuando me escuchó decir 500. Señor Parks, no entiendo. ¿Qué significa este número y por qué es tan importante sacarlo de su cabeza? Preguntó Doris. Así que, Doris, ¿puedo llamarte Doris? Por ahora, quedémonos con la doctora Winters. Está bien. Bueno, Doris, pensé que habías tenido una sesión con Sarah esta semana, así que ese número debe haber aparecido. Miré a Sarah y le pregunté, Sarah, ¿te perdiste este pequeño detalle? Por favor, señor Parks, no sirve de nada. ¿Podría por favor explicar el número 500? Preguntó Doris. Como saben por mi historial, soy contador y los números son importantes para mí. Lo que mi amada esposa no les contó es que Sarah ha permitido que William tenga relaciones sexuales con ella más de 500 veces en los últimos tres años. Este número está grabado en mi cerebro, y cada vez que veo a Sarah, es lo primero que me viene a la mente. Ella durmió con este tipo 500 veces a mis espaldas, dije con ira y lágrimas en los ojos. Hubo silencio durante unos minutos hasta que todos se calmaron nuevamente. Señor Parks, entiendo su dolor, pero tales expresiones no son necesarias aquí. Es ofensivo e innecesario, dijo Doris. Pido disculpas y no volverá a suceder, pero era necesario expresar mi dolor y mi punto de vista, dije. Sarah lloró y repitió, lo siento. Lo siento mucho. Finalmente me relajé cuando mi arrebato alivió mi ira una vez más. Me gustaría disculparme por mi explosión. Para responder a su pregunta, quiero encontrar una manera de perdonar a Sarah hasta el punto de que podamos tener un hogar sin odio y enojo. Tenemos una hija que no merece sufrir las consecuencias de la infidelidad de mi esposa. Quiero encontrar una forma de vivir en casa en paz. Gracias, señor Parks. Durante las próximas semanas logré hablar en un tono amistoso sin veneno. Las cosas iban mucho mejor en casa, no genial, pero mejor. Ángel estaba más en casa. Salimos a cenar, al cine, salimos con amigos e intentamos ser una pareja normal. El único problema era que todos notaban que no había ninguna intimidad entre nosotros en absoluto. Nunca tomé la mano de Sarah, nunca nos besamos y nunca la dejé abrazarme o tocarme. Varios amigos le preguntaron a Sarah qué pasaba porque la falta de afecto era lo contrario de lo que había sido a lo largo de nuestros años de matrimonio. Era obvio que estábamos pasando por un momento difícil, pero seguimos adelante. Cuando Sarah se enteró del accidente de William, quedó atónita. Aunque William nunca dijo una palabra sobre este evento, Sarah sabía que yo quería venganza y que tal vez estaba involucrado de alguna manera. Esperó una reacción. Esa noche, cuando me contó cómo alguien había irrumpido en la casa de su exjefe y lo había atacado, observó la reacción. Vio una ligera sonrisa en mi rostro cuando dije, vaya, esto es algo. Siguió leyendo el libro, ¿es eso todo lo que puedes decir? Su tono y comentario me afectaron y la miré fijamente. Oh, lo siento mucho por tu amante que resultó herido. ¿Quieres que le enviemos flores o deberíamos ir a verlo, cariño? Ella apartó la mirada y la conversación terminó. Sarah sabía que de alguna manera yo era responsable de esto y que si le importaba a William, todo el progreso que habíamos hecho llegaría a su fin. A principios de esa semana, recibí un mensaje de Tony con un emoji de pulgar hacia arriba. Este fue nuestro último contacto durante varios meses mientras las cosas se enfriaban. Me preguntaba si la policía descubriría el asunto de la relación entre William y Sarah y me interrogaría sobre el ataque, pero eso no sucedió. Finalmente, la policía archivó el informe en el expediente abierto y pasó a otros crímenes. Los culpables o la razón del ataque nunca fueron encontrados. Como prometí, Johnny comenzó a salir con citas y a quedarse fuera hasta tarde en la noche. Después de que Sarah intentara interrogarlo, se dio cuenta de que debería ocuparse de sus propios asuntos y no causar problemas. Johnny explicó que eran marido y mujer solo de nombre y que vivían juntos por el bien de su hija. Con el tiempo, encontraron una manera de ser corteses entre ellos y su vida familiar fue tolerable exteriormente. Sarah finalmente se dio cuenta de cuánto había lastimado a su esposo y no había nada que pudiera hacer al respecto. Johnny mantuvo su vida juntos y la apariencia de una familia haciéndole saber que informaría a su familia y amigos sobre su aventura y haría su vida a un infierno si ella solicitaba el divorcio antes de que Ángel fuera a la universidad. Sarah estaba considerada casada pero estaba sola. No tenía a nadie que le diera el amor por el que vivía. Los abrazos, los besos y el amor definían su vida y los dos hombres a los que se lo daba y que se lo daban a ella ahora estaban perdidos. Continuó trabajando y viviendo una vida triste y saber que su esposo estaba disfrutando con otra mujer lo empeoraba todo. La terapia la ayudó, pero caminaba sola porque Johnny sabía que nunca podría olvidar la terrible traición. Se lo había hecho a sí misma, su vanidad, egoísmo y estupidez destruyeron el matrimonio y al hombre que amaba. No encontró simpatía en Ángel, que amaba a su madre, pero cada vez que Sarah se quejaba de Johnny, Ángel le recordaba que Sarah se lo había hecho a sí misma. Ángel seguía diciéndole cuánto amaba su padre y cuánto estaba decaído cuando veía a Sarah con otro hombre. Ángel nunca perdonó a su madre por hacer tanto daño a su padre, pero aún así amaba a Sarah. William ahora estaba desempleado y divorciado. Vivía en un pequeño apartamento con un presupuesto ajustado, renunciando a casi el 70% de sus pertenencias y la casa donde su esposa, Joy, viviría durante otros 10 años hasta que su hijo menor cumpliera 18 años. Sufría de depresión y ya no podía usar sus manos normalmente. Irónicamente, dejó de estar con las dos mujeres que amaba y con las que había tenido relaciones sexuales y terminó solo y no deseado, tal como habían prometido sus agresores. Sus muñones le recordaban su aventura con Sarah cada minuto de cada día. Un año después del divorcio, William fue atropellado por un camión. El testigo dijo que William simplemente cruzó delante del camión a toda velocidad sin mirar atrás. Se consideró una muerte accidental, pero todos los cercanos a William sabían que se había suicidado. Sarah entendía por qué lo hizo e incluso pensó en poner fin a su propia vida de manera similar. Sarah y William nunca volvieron a hablar después de su aventura y ambos vivieron en el infierno con las consecuencias de su infidelidad y traición de formas diferentes pero igualmente dolorosas. Después de que Ángel se fue a la universidad, Johnny regresó a casa con los papeles del divorcio. Johnny había considerado previamente arruinar sus finanzas y destruir a Sarah, pero finalmente cedió y dividieron todo por igual. En los últimos años, la había perdonado, pero el amor que una vez sintió se había ido para siempre. Sarah no se sorprendió por los papeles del divorcio y los firmó sin protestar. Sabía que lo había destruido todo y rechazado el amor ella misma, pero de alguna manera se sintió aliviada de que podría comenzar una nueva vida. Estaba segura de que había aprendido la lección y nunca volvería a engañar. Para Johnny, divorciarse de la mujer que había amado todos estos años fue doloroso y estaba lleno de arrepentimiento. Desearía poder recuperar todas las cosas buenas o al menos encontrar una manera de perdonar a Sarah, pero por mucho que lo intentara, nunca pudo sacar el número 500 de su cabeza. Vendieron la casa y dividieron las ganancias. Johnny se mudó con Trish, una bailarina 15 años más joven con la que estaba saliendo. No estaba enamorado, solo quería divertirse y ponerse al día. Con el tiempo, habiendo recuperado su confianza y felicidad, encontró en Trish una mujer a quien podía amar y apreciar. Sarah nunca perdió la esperanza de una reconciliación y lamentó durante varias semanas cuando se enteró de su matrimonio. Sarah nunca pudo perdonarse cuando pensaba en las vidas que su egoísmo y arrogancia habían dañado. Salió con varios hombres pero nunca encontró el amor. Aumentó de peso, su aspecto se desvaneció y se convirtió en una cáscara solitaria y deprimida de su antiguo yo. Ángel y Sarah eran cercanas, pero Sarah nunca volvió a saber de Johnny. Nunca volvió a experimentar el amor que tenía con su maravilloso esposo y vivió su vida con el dolor que causó a quienes estaban cerca de ella. Johnny se aseguró de financiar la universidad de Ángel. Ángel se convirtió en psicóloga con la necesidad de ayudar a los demás. Se casó con un médico y tuvo una vida maravillosa. Ángel no siguió el camino de su madre y permaneció fiel a su esposo. Criaron cinco hijos y Ángel permaneció cerca de Johnny y Sarah.